Quiero decirles que yo ya traigo la reunión para mañana. No hay asamblea. Tengo la reunión a las 3 y media en gobierno del Estado. La semana pasada tuvimos reunión martes, jueves, viernes y sábado. Ayer que me fui a este nada fue porque Tony me habló que ayer cayó Manuel Euterer. Ellos sí casi se rayaron la madre, se dijeron hasta de lo que no. Hubo un conjuntamiento, el Tony lo corrió y el Manuel nomás recabó dos firmas porque nadie quiso llevar. El dicho su amparo, que ese amparo si no lleva mi firma como líder estatal no procede. Y obviamente yo no voy a firmar. Ahorita el señor viene y recabra firmas, ya me habló la Josefa, que el Arnoldo anda dependencia por dependencia con los magentos, a decirle a los compañeros, pero también ya me habló al oficial mayor del Estado, que el primero que se salga a hacer cualquier cosa hasta abandono de empleo, pero el sindicato no se va a meter a defender a nadie. El que se salga sin que yo lo convoque, que se lo lleven y se lo caguen. Entonces lo que quiero de ustedes, los del gobierno del Estado, que hablen a sus dependencias y les digan que el sindicato no está convocando ningún amparo. Es decir, que si nosotros empezamos a pararnos con algo que no va a proceder, porque la ley fue aprobada por mayoría, la ley fue consensada con los burócratas, y ahorita en sopas dice, del 100% yo depuré el 90 y me afectó un 10. No chingas si en las letras nunca se presentó el huevonazo. Quien hizo todo el trabajo fue el conflicto conmigo y con los otros abogados de las demás secciones. Ahorita lo que hace de hacer el ruido es por estar no más chingando, porque eso es... Ahí lo voy a tener yo sentado en el CECAL y voy a hablar ahorita con el director para que me lo ponga lo más lejecitos posible antes de que me encabron y se le escumbe los dientes postizos que trae. Pero sigo un poco que todos los del ayuntamiento, áreas verdes, nadie va a hacer más. Limpias, nadie va. Serio Bacheo, ya hablamos de ayer, nadie va. Yo no voy a dejar que se le caiga la negociación, que no podemos llegar hasta el 7.6, porque este señor anda haciendo su circo, ya ven la mañana con la Oficial Mayor, de ambos partes, gobierno y municipios, el tribunal. Créanme que la gente está con nosotros. Lo primero que yo tuve en la reunión de delegados, dijeron, no queremos más depósitos ni más subribles. No queremos que estén peleándote y en agosto nos vuelvan a depositar. No, leje, si yo lo llevo algo el sábado, que es 31 de mayo, les aseguro que el lunes tenemos el depósito de las condiciones con el 5.1 que ellos ofrecían de entrada. Ofrecían el 5.1 y nosotros ya subimos la negociación del 31 millón, ya traigo 45 millones en la Oficial. Créanme que ha sido mucho esfuerzo de ir, de ir, y que sí vamos a salir muy fortalecidos, pero que ustedes hablen y digan, el amparo, ¿qué está haciendo Tijuana? Yo no voy a pagar para robarse 2 millones y me viene el señor. Porque es la manera de cómo desviar el recurso de una organización, diciendo que yo estoy pagando, el amparo y el abogado eterno me cobró tantos millones, y al abogado le doy lo que yo quiero y me chingo lo demás. Yo no ocupo abogados, abogados tengo y muy buenos. No ocupo abogados para hacer un amparo. El amparo, ¿por qué no procede? Porque no hay violaciones a los derechos ya que tenemos adquiridos salario, vacaciones, prima vacacional, retiro. No hay ninguna violación a nuestros derechos. Lo que se establece en el escalafón no les compete a ustedes porque ustedes ya tienen la base. Son las nuevas generaciones. No nos afecte el amparo en ese sentido. Aunque muchos dicen que ya no nos vamos a violar, no es cierto eso. Que ya no va a haber bases tampoco es cierto. Tan es así que ahí tengo las bases que ya se me actualizaron y las vamos a sacar. Lo que sí les digo es que ustedes tienen que ahorita, por ejemplo, me enteré que Micaela Garzón le dedico a la licenciada Noemí que vaya a firmar. Yo posiblemente dé una declaración más tarde en cuanto a lo que sucede en Iztecal. Iztecal es bien importante que vaya porque es la manera en que el municipio va a renegociar la deuda de 619 millones para que convenga de nuevo y pueda yo liberar todo el rezago del ayuntamiento. Si no todos los del ayuntamiento estamos jodidos y madreados. Porque si no salen los del 2013 menos van a salir los del 2014 y 2015. Y tenemos que hacer algo y el alcalde ya fue y dio la cara, reconozco la deuda, no puedo pagar así, quiero pagar de esta manera. Y yo como sección de Mexicali, como líder estatal, estoy pidiendo la condonación de los 100 millones para que pueda pagar únicamente los 500 millones a 6 años a pagar. Porque eso le beneficia a todos los que ya nos queremos jubilar. Así es. Entonces sí ocupo que hablen y les digan, si te convocan a que firmes algo, eso no lo valida Mexicali. Mexicali va por la negociación. No vamos a ampararnos. Ellos tienen hasta el día 8. Van a tratar de presionarme a que firme, pero yo firmo pura madre. Yo sí tengo pantalones y si dije al gobierno, si me das esto, yo no procedo. Además que no, el amparo se va a sobreseguir. Ya vimos cuando nos depositaron, le pagaron un dineral a la Ángel García y al Cerrero y nomás nos saquearon. Porque nunca había dinero. Los que estamos aquí sabemos que en el maná duró congelado no sé cuánto, porque todo se robaba. Nosotros empezamos con el pie derecho. ¿Sabes, Cintia, que se ha estado haciendo pagos grandes? Que ya estamos casi al corriente de los pagos del fondo funerario, nomás tenemos los adecidos de mayo. Se ha corporado 4 millones al fondo funerario. Con Cintia ya yo creo que ya llegamos a más de 7 millones pagados. Y créanme que el recurso ha estado destinándose a donde es. Sí me ha salido muy caro la sección traer a la gente para tener a los líderes aquí conmigo. Porque es hospedaje, comida. Y ayer nos fuimos en dos carros que me hablaron de emergencia, se canceló la reunión del gobierno y vamos a salir a ver lo del problema. Yo aquí a Mexicali llegué a las 12 de la noche. Y a las 5 me levanté porque tenía paro de limpio y tenía que estar con ellos. Ocupo que todos ustedes hablen a sus dependencias y les digan, si te invitan a un amparo, compañero, no vaya porque no está convocando Mexicali. Porque sí les digo, en cuanto se presente el amparo como líder estatal voy a pedir una copia. Y el cabrón que tenga su pinche risa y lo expulso del sindicato. En la próxima asamblea le doy cuenta. Porque está firmando en contra de su sección y no tiene por qué estar aquí conmigo. Y se los digo en serio, así se los dije a los de limpia y hasta aplaudieron. El que firme el amparo en contra de la sección firma su renuncia a seguir en el sindicato porque yo misma voy a proceder en la expulsión de aquel que es traidora del sindicato. No me preocupa que digan que me van a destituir, que estoy loca, que estoy... ¿Por qué? Porque el SOPAS todo el mundo sabe que se le daba dinero y yo les tengo la canasta levantada. No hay dinero para nadie, para ninguno. Estamos pagando monitoreo al hijo del menos. 5 mil pesos al mes, vamos al mes. Que no es nada con lo que antes se gastaban en andar comprando conciencias a los reporteros. Yo a ningún medio les doy un pinche peso partido por bajitar. Porque no se puede. Si empiezo a darles, todos se me van a subir encima y ya no va a haber para nadie. Entonces sí es importante que queden... Ahorita me voy a ir con 5 personas a que vayan allá los 5 compañeros, entre ellos Alejandro. A estar ahí porque va a estar Manuel Oseguera dentro del junio. Los demás, licenciados los de conflictos, hagan el recorrido en el ayuntamiento. Gino, quiero que Gino, Pedro, vayan con la cámara a tomar fotos donde estén las mesas. Al cabrón que se acerque a firmar le toman la pinche foto. Porque ahí los voy a atorrar ahí a ver quién es el que van a firmar. Los que van a firmar es el armonio, los cobernos, los consejos. Y yo estoy esperando que firmen para poderlos suspender sus derechos en las propias asambleas. Entonces sí ocupo que hablen, por ejemplo, tú, Gaspar, que eres del gobierno, tus conocidos. Nosotros no estamos... Aparen actividades. Ahorita es lo importante porque si él ve que de hoy a las 10 y media se instalan las mesas. A las 6 de la tarde. Los del gobierno, créanme que se van a las 3 y no quieren saber nada. Los del gobierno me dijeron que firmara con el 7%. Que amarrara ya la negociación. Que no quería ni siquiera saber que se nos cayera lo que ya teníamos en la bolsa de casi 45 o 46 millones. Todos los delegados que eran como 100, entre ellos los Contra, los del Guerrero, la de la Secretaría de Educación. No, no, no firman, no tenemos depósitos. ¿Por qué? Porque ya logramos recuperar el contrato del gobierno del Estado sin sus niveles. Y logramos recuperar algo que ellos ya tenían perdido. Entonces, sí es importante que ahorita, por ejemplo, me dice la licenciada Noemí que está convocando la Mica y la Garzón. Yo ya le hablo al síndico. Mira, síndico, si hay algún movimiento, levanta a arte y chingale. Porque yo no voy a dar la cara por el cabrón traidor. ¿Me has dicho, chapa, ahí de Casa de Cruz, no le hablo convocando a la firma de su arreglada hoy? O sea, yo estaba libre de... Ah, sí, pero mira, los de la CERPE no se rigen con la Ley de Servicio Civil. O sea, el amparo se lo desechan si trae firmas de las descentralizadas. Porque no son trabajadores que se regulan con la ley. Empezando por la gran ignorancia de eso. Ellos por la desesperación ya convocaron a los de lista de raya, a los de constrato, a los supernumerarios. Ellos ya están convocando hasta el que quiere entrar a trabajar, hasta los... Yo creo que van a ser los que vienen en la bolsa de raya. Entonces, esto no... Yo ya hablé con el ingeniero Modesto. Sí ocupo fotos de quienes se ayudan en la bolsa de raya. Ayer me hablaba un compañero ahí de la Secretaría de Educación. Me dijo que estaban convocando a paro. Y le dije que yo, que nadie estaba... Que no estaba firmado, que lo mandaron el aviso por Facebook. Digo, pues si no ha sido el de cierto amigo, no tiene validez. Pero no todos tienen Facebook. Yo sé que me dicen que no me mandan Facebook. Entonces, fue lo que yo le dije, que no tomara en cuenta eso. ¿En el mes? Pues que publican. Sí. ¿Publican cómo? Yo ahorita voy a... ¿En el mes? ¿En el mes? ¿En el mes? ¿En el mes? Acercabio Duño, anda buscando. Ahorita yo le voy a dar los nombres al oficial mayor del estado. El escobero, esto y esto, anda que chinga. El gobierno, ha operado que hay. ¿En el mes? ¿En el mes? ¿En el mes? ¿En el mes? Ah, pues que firmen los del congreso. Qué bueno, mira, 100 lagras menos. Los que me van a llegar, yo no ocupo a la gente del congreso. ¿Y qué hago con qué? ¿Dudas? ¿Dudas? Bueno, va a seguirlo trabajando con tu trabajo. Va a empezar a decirle que ya no firme. Ya son las 11, ya tengo que estar encerrado. A ver, todos los que no... Todos tu trabajos... Los que van a ir a recorrer, es un grupo de conflictos. Acá, el Quevedo, el Ariel, el Guillermo, empiezan a operar ahí en el gobierno del estado, la gente del estado en el estado. Cintia, tú la secretaria de seguridad pública, que el amparo no lo promueve en Mexicali. Y que está mal infundado. Que les den el amparo, que se los den el documento. No, están firmando hojas en blanco. Estas hojas en blanco van a ser utilizadas para una diputación. Estas hojas en blanco les están pidiendo la presencia federal del delegado Oriente. Porque esto es con fines de partidistas. Si me piden que se vayan a hacer hablar con los bomberos, creo que los bomberos no van a venir a firmar. Ahorita luego la del delegado... No, el delegado ya me dijo que está conmigo. Sí, pero el que dio la información cuando me dijo, y yo no puedo salir, no puedo salir. Así que a salir las asambleas no vienen, los cabrones, ellos sí van a salir. Sí, señor. Sí, señor. Seguinte. Les ayude mucho. Esto tiene mucha. ¡Dios, la madre, chica! ¡Dios, la madre, chica! ¡Dios, la madre, chica! ¡Dios, la madre! ¡Dios, la madre! Gracias. 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 Gracias.